Atletismo Sub-18, que será el último filtro selectivo para el noveno campeonato mundial juvenil de la especialidad a celebrarse en Cali, Colombia. Quiero decirles a todos nuestros hermanos atletas, entrenadores y directivos que nos honran con su presencia, que nos sentimos, escuchamos y vemos un grato ambiente deportivo muy fraterno y amistoso. Morelia los recibe como campeones y triunfadores de la vida, porque ustedes tienen al deporte como su mejor aliado. El hecho de estar hoy aquí en Morelia los hace a todos ustedes ganadores. Felicito a todos los competidores que pondrán todo su empeño por cumplir su meta. Los felicito por su calidad deportiva y porque con su presencia ponen en alto el nombre de los lugares de origen, pero además dan ejemplo a las nuevas generaciones de su trabajo arduo, entrenamiento constante y mucha disciplina. Es posible competir para alcanzar todas las metas, lo que ya de por sí les da el triunfo. Con este evento internacional, en estas mismas instalaciones del Complejo Deportivo Bicentenario, les demostramos a todos que Morelia y Michoacán es capaz de recibir y organizar este tipo de campeonatos internacionales, en los que sin duda alguna la experiencia de todo el equipo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte fue fundamental para seguir siendo sede internacional, por lo cual felicito públicamente a su titular, al maestro Miguel Ángel García Mesa, por su incansable labor. Quiero aprovechar también para felicitar a todos los jóvenes seleccionados mexicanos que son nuestras grandes promesas y que poco a poco se van encaminando al alto rendimiento. Jóvenes atletas mexicanos, bienvenidos también. Ustedes son nuestra mayor fortaleza. Pero hay una felicitación muy especial que quiero dedicar con mayor orgullo y beneplácito y es para nuestros tres atletas michoacanos que estarán en este campeonato iberoamericano. Me refiero a Melisa Muñoz, Fernando Salinas y José Isaac Estrada, quienes apenas hace un par de semanas representaron a Michoacán en la recién concluida Olimpiada Nacional 2015 y que producto de su esfuerzo, cualidades y aptitudes, hoy ya representan a México. Por ello, estamos muy orgullosos de sus logros. Melisa, Fernando y José Isaac son el ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Pese a los múltiples obstáculos y adversidades que se presenten, sigan luchando por alcanzar sus sueños. No me queda más que desearles el mayor de los éxitos a cada uno de los atletas de todos los países que a partir de hoy buscan. Dejen todo sobre la pista, compitan con lealtad, respeto y juego limpio. Disfruten de la competencia, disfruten de Morelia, que es su casa, y vivan al máximo. El aplauso es merecido para todos ustedes y que gane el mejor. Muchas gracias. A continuación tenemos el mensaje del ingeniero Salvador Abud Miravent, presidente municipal de Morelia. Muy buenas tardes, casi, casi tardes. Saludo con mucho gusto y agradecimiento por su presencia a Ruth Huipe, que nos acompaña hoy en representación de nuestro señor gobernador, el doctor Salvador Jara Guerrero, y al licenciado Elio Yesta de Melo, que seguramente en un mejor español que si yo hubiera intentado hacerlo en portugués, nos dirigió unas palabras. ¡Obrigado! Igualmente a nuestro amigo, y me sumo a la felicitación de Miguel Ángel García Mesa. Gracias por tu trabajo, tu empeño, Miguel, al frente del INDE. Saludo a nuestra amiga Lorena Molina, directora de Educación Física, Recreación. A nuestros embajadores deportivos, gracias Antonio también por estar con nosotros representando a la federación, amigos todos. Quiero decirles que hoy es un día excelente para Morelia. Hoy celebramos de la mano de 15 países hermanos la inauguración de una gran fiesta. Celebramos y damos vida a la identidad que nos une a los pueblos hermanos de Iberoamérica. Para los morelianos, la disciplina del atletismo se ha convertido en un gran instrumento de acercamiento con otras naciones. Y hoy, el sabernos anfitriones y sede de esta competencia no solo nos hace sentirnos orgullosos, sino a la par, esto conquista e inicia en el deporte en un momento tan relevante a nuestras nuevas generaciones. Gracias por depositar su confianza en el pueblo de Morelia. Gracias por habernos elegido sede de la primera competencia iberoamericana Sub-18. Gracias por entregarnos momentos para la historia, páginas de amistad, superación y esfuerzo. Gracias por traer a casa un espectáculo tan colorido, talentoso y propio de una competencia internacional. Pero sobre todo, gracias por imprimir para el mundo un Morelia de paz y armonía. Estimadas amigas y amigos, en mi calidad de primer servidor de los morelianos y como mexicano, les invito a hacer de esta coyuntura un acto de competencia respetuosa, pero también de fraternidad, donde la identidad cultural traspase fronteras y dé lugar a una nueva agenda de cooperación, a un nuevo trabajo que nos invite a ser competitivos también en otras áreas, por el bienestar y la prosperidad de nuestras naciones. Sean los pueblos hermanos de Iberoamérica bienvenidos a la capital michoacana. Bienvenido su talento, su esfuerzo. Bienvenida su amistad. Enhorabuena y éxito a todos ustedes. Gracias. Pueden sentarse, por favor. A continuación tenemos la salida de los países participantes. En primer lugar, Argentina. Seguido de Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, México, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guatemala, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Brindémosles un caluroso aplauso de parte de la ciudad de Morelia. Morelia, Michoacán, México. Morelia siempre estará con los brazos abiertos para recibir a este tipo de eventos de carácter internacional en nuestra ciudad y en nuestras pistas. A continuación tendremos el disparo de salida de los 400 metros planos femenil, por lo cual le pido a nuestras autoridades que estén aquí presentes bajar a la pista para realizar la salida simbólica de esta prueba. la segunda parte de la ciudad de Morelia, por favor. Buenas tardes. Gracias, Michoacán. Gracias, Michoacán. Gracias, Michoacán. Gracias, Michoacán. Gracias, Michoacán. Por el lado derecho, al lado derecho. Gracias. ¿Me ayudas a meter esta mesa ahí? La mesa ahí. Creo que está en el trabajo. ¿Yo no voy a regresar para acá? No, ya no. Siempre me quedé con ganas de seguir competiendo. Un aplauso. Muy fuerte, muy bien. Gracias, gracias, gracias a nuestro presidente, Ingeniero Salvador Abud Miravet, que estuvo presente aquí en este acto protocolario de inauguración. A las autoridades y pasamos a premiación, por favor. 400 compañeros. Concluida la ceremonia de inauguración de este festival iberoamericano de atletismo, regresamos a lo que serán las competencias, como se sabe, son selectivas para el campeonato mundial, que se efectuará del 15 al 19 de julio en Cali, Colombia. Y estamos viendo ya los preparativos para lo que será la prueba de los 400 metros de la rama femenil. Y también a nuestras autoridades que están saludando, ahí posando para la foto del recuerdo a media pista de este complejo deportivo bicentenario, aquí en Morelia, Michoacán, México, donde se está llevando a efecto lo que es la actividad de este festival iberoamericano de atletismo. Y como parte de las actividades protocolarias de esta ceremonia de inauguración, bueno, pues posiblemente se lleve efecto lo que será una ceremonia de premiación, donde las autoridades que están presentes y que son encabezadas precisamente por el alcalde municipal de Morelia, Salvador Abud Miravet, pues harán entrega de las medallas a los tres primeros lugares de las competencias que se han estado realizando. Además, el alcalde municipal también estuvo presente el presidente de la Federación Nacional de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano, lo mismo que el encargado de la organización de este evento, que es el profesor Miguel Ángel García Mesa, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. Los dejamos con el sonido de lo que será la ceremonia de premiación de la prueba de salto de longitud de la rama femenil. Ingeniero Salvador Abud Miravet, presidente municipal de Morelia. Segundo lugar, Natalia Cárdenas de México. Realiza la premiación la maestra Ruth Huipe Estrada, directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. Primer lugar, Susana Hernández de México. Realiza la premiación el licenciado Elio Yesta de Melo, secretario general de la Confederación Sudamericana de Atletismo. A continuación, escucharemos con atención nuestro glorioso himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! 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 Bueno, esto fue la ceremonia de premiación de la prueba de salto de longitud de la rama femenil, donde México obtuvo los tres primeros lugares, gracias a la actuación de Susana Hernández, que tuvo una marca de 6.21. También el segundo lugar fue para Natalia Cárdenas con 5.85 y la michoacana original de La Piedad, Melisa Muñoz, obtuvo el tercer sitio con 5.78. Vamos a dar paso a lo que será la prueba de los 400 metros de la rama femenil, donde están participando tres representantes de México y una de Venezuela. En el carril número 3, Isabel Cedeño de Venezuela con el número 135. En el carril número 4, Patricia Mendoza de México con el número 61. En el carril número 5, Lisbeth Olivas con el número 66. Y en el carril número 6, Daniela Hernández con el número 58. Disparo de salida de la prueba de los 400 metros planos con vallas, de los 400 metros con vallas, donde la mejor marca pertenece a Lisbeth Oliva, que es de 1 minuto 2 segundos 57 centésimas. Damos paso a la prueba de 400 metros con vallas. Y se escuchó el disparo de salida y bueno, en los primeros 100 metros vamos a ver lo que serán los primeros saltos de estas competidoras. Tres de México y una más de Puerto Rico que estarán buscando clasificar o dar el tiempo para avanzar a lo que será el campeonato mundial de la categoría sub-18, que se efectuará en Cali, Colombia, del 15 al 19 de junio. Le mencionaba que hace unos momentos se llevó a efecto la ceremonia de premiación de la categoría sub-18 en la prueba de salto de longitud, donde el primer sitio fue de Susana Hernández, que logró no solamente el primer lugar, sino también clasificar a lo que sería la competencia mundial, que se efectuará próximamente allá en Cali, Colombia. Vamos a esperar unos momentos más a que nos dé algunos faminores de este evento, donde también estuvo participando la michoacana Melisa Muñoz, ella es originaria de la Piedad. Y bueno, concluye lo que sería esta competencia de los 400 metros planos, donde la competidora marcada con el número 58, Daniela Hernández, fue la primera en cruzar la meta con un registro extraoficial de un minuto, 15 segundos y cero, un centésimo. Vamos a que se dé paso a los resultados y vemos como las otras dos competidoras, lo que es el caso de la representante de Venezuela, Isabel Cedeño, pues prácticamente se desplomó al inicio de la competencia, lo mismo que la otra de las mexicanas que es atendida sobre la pista de Tartán. Ella es Lisset Olivas, que una vez que concluyó la prueba, pues se desvaneció y en estos momentos es ayudada por los servicios médicos, que parece ser que de las tres es la que sufrió malas consecuencias, no solamente de lo que toda la prueba, porque no solamente hay que correr, sino que también hay que tener capacidades para librar los obstáculos. Y bueno, en estos momentos ya está siendo atendida, también sobre la pista se encuentra la otra participante de este evento, Patricia Mendoza, pero bueno, ella está sumamente repuesta y solamente está aflojando un poco los músculos. La número 66, Lisbeth Olivas, bueno, pues está siendo atendida, mientras que la representante de Venezuela, Isabel Cedeño, se tuvo que recurrir a un lado de nosotros, donde se están brindando los servicios médicos para una mejor atención. Estamos en el Complejo Deportivo Bicentenario, donde se está desarrollando lo que es este Festival Iberoamericano de Atletismo, donde en estos momentos ya se han realizado varias pruebas, como es los 10 mil metros de caminata, también se llevó efecto la prueba de los 5 mil metros para damas, otro de los eventos que ya se llevó efecto fue la prueba de lanzamiento de bala, y en este momento pues se lleva otra de las ceremonias correspondientes a las competencias que se han celebrado aquí en este Complejo Deportivo. Segundo lugar, Daniela Májera de México. Primer lugar, Karen Acoltsi de México. A continuación, escucharemos nuestro glorioso himno nacional mexicano. A continuación, escucharemos nuestro glorioso himno nacional mexicano. Muchísimas gracias. 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 Buenas tardes. Este. Me sentí muy bien. Este. Creo que el objetivo que tenía pues se cumplió. Este. Que era disfrutar la competencia. Tal vez los resultados no salieron como esperaba. Pero salió el objetivo y pues disfruté esto. Y pues esto es lo importante. Al referirte a que no se dio resultados fue porque tuviste una marca de 621. ¿No? Un salto que no es por nada comparable con lo que tuviste en la marca que fue de 6.40. ¿Marca que conseguiste en la pasada Olimpiada Nacional o por qué se dio esta marca de 6.40? Esa marca la conseguí en San Luis Potosí. Este. En la Olimpiada salté 6.36. Debido a que digo que no se dieron los resultados fue porque hubo ahí como una contractura en un salto. Este donde ya no me dejó ni siquiera hacer el último salto. Y pues hay cosas más importantes que es el mundial. Y pues vengo para prepararme en eso. ¿Cuál es la marca mínima que te pedían para estar al mundial? A 6 metros. Bueno y ahora que es lo que sigue tienes un mes para tener una preparación. Lo vas a hacer en tu estado natal. Te vas a concentrar con la selección. Van a ir a alguna gira. ¿Cuál es la preparación que tú tienes conocimiento van a realizar para este evento? Si me voy a preparar este en mi en Nuevo León. Este. Este. Y ya pues lo que viene es primero irme a checar para que Dios quiera. Y sea nada más la contractura y salga rápido. Y pues ya empieza la preparación para el mundial. ¿Contractura en qué parte? A ver describenla. En la. En el cuadricep de la pierna derecha. ¿Que te molesta al momento de arrancar o al momento de intentar despegar para dar el salto? Eh. Ni siquiera me da. Eh. No me deja ni siquiera estirar. Este. Me molesta el caminar. Y pues. Presentarse a premiación. Vamos a ver que es lo que lo que se da. ¿Estuviste participando en la Olimpiada Nacional que se efectuó también allá en Monterrey? Sí. ¿Y cómo te fue? Eh. Muy bien. Este. Salte 636. Hice récord de la prueba de la categoría. Este. Y corrí el 100 metros y también quedé en primero. Estamos transmitiendo a través de www.respuesta.com.mx este festival iberoamericano de atletismo desde Morelia, Michoacán, México. Y también se encuentra con nosotros eh otra participante en esta prueba de salto de longitud, Natalia Cárdenas, que obtuvo el segundo lugar, representante de Jalisco con 5'85". Natalia, ¿qué nos puedes decir de tu competencia? Pues, disfruté mucho los saltos, no di la marca que esperaba, pero disfruté mucho la competencia, me llevó, me llevó una buena experiencia, este, experimenté algo nuevo, y pues aprendí algo nuevo. Eh. ¿Cómo fue el apoyo que tuviste tú de Jalisco, que es una de las potencias a nivel nacional en cuanto a deporte? Tanto yo creo que son lugares que se disputan Nuevo León y Jalisco, sobre todo en la preparación de nuevos talentos en la Olimpíada Nacional, pues es una prueba de ello. ¿Cómo te has sentido tú? ¿Cuál fue el apoyo que tuviste para participar en este evento? El apoyo es muy bueno de parte de Jalisco, siempre está ahí viendo en qué puede ayudarte. Y, pues, les agradezco mucho por siempre estarnos apoyando para poder salir adelante y cumplir nuestros sueños. ¿Cómo es que se da tu participación en esta competencia? ¿Qué tuviste que hacer para lograr un lugar en la selección mexicana? Este, quedé en segundo lugar en la Olimpíada Nacional, con la marca de 6-0-1. Bueno, y en esta competencia también estuvo presente Melisa Muñoz, que bueno, es originaria aquí de Michoacán, es de la piedad, y es una de las cartas fuertes que tiene el estado de Michoacán en cuestión de atletismo. Una pregunta para las dos, ¿cómo ven a Melisa? Pues es una buena saltadora y, pues, siento que tiene mucho potencial. Lo que se propone siento que va y lo lucha y, pues, tiene una muy buena preparación. ¿Que la dejaron ir en esta ocasión? Pues que es muy buena contrincante, a pesar de que somos contrincantes, también somos amigas, es una niña muy linda, y también todo lo que se propone, lo logra. Estuvo participando, bueno, hace un año aquí Morelia fue a ser también de un evento a nivel centroamericano de atletismo. ¿Estuvieron aquí ustedes? Yo no. ¿Por qué? A ver. Porque, este, no tenía la edad, era sub-16 y tenía que ser sub-18. Muy bien. Bueno, entonces, ahora tú ya tienes tu preparación para lo que será el Campeonato Mundial Jovenil que se efectuó en Cali, Colombia. Y en el caso de Natalia, ¿qué es lo que sigue? Pues yo ya terminé la temporada y ya, pues, el siguiente año echarle más ganas y cumplir las demás metas. Nada más para concluir, en el caso de Susana, ¿cuál fue el motivo por qué elegiste una prueba como el salto de longitud? Al principio, a mí me gustaba demasiado correr, pero vi que, o sea, sí era buena, pero me hicieron una prueba de salto de longitud y salté súper bien. Y mi coach dijo que tenía demasiada potencia y tenía, o sea, me elevaba mucho que si no quería ser saltadora. Al principio me daba miedo, me daba, no sé, sentía muchas cosas porque es una prueba de muchas, de que tienes que pensar mucho. Tienes que hacer mucha preparación. Entonces, pues ya al final de cuentas, ahora me gusta más la longitud que la velocidad. ¿Cuánto tiempo duraste como velocista? Duré dos años. ¿Y el salto de longitud cuánto tienes? Tengo dos años también. Y en tu caso, Natalia, ¿cómo fue que elegiste participar en pruebas de salto de longitud? Pues creo que es una prueba que me interesa mucho, ya que no es solamente un intento. Tienes de tres a seis. Y también es como mucha preparación, mucha inteligencia y concentración. Y creo que tienes que disponer más de eso. Muy bien, bueno, pues estamos transmitiendo a través de www.respuesta.com.mx. Esta transmisión se va a quedar una semana a través del sitio de Ustream para cuando quieran ustedes saludarla y mandar un saludo a quienes nos estén viendo en cualquier parte del mundo. Ok, gracias. Gracias. Bueno, estas fueron las palabras tanto de Susana Hernández, representante del Estadio de Nuevo León, que logró no solamente la medalla de oro, sino también clasificar al Mundial de Cali, Colombia. Y también tuvimos las palabras de Natalia Cárdena, representante del Estadio de Jalisco, que logró el segundo lugar de esta competencia de salto de longitud correspondiente a este festival iberoamericano de atletismo. Y mientras tanto, bueno, pues las competencias continúan aquí en el Complejo Deportivo Bicentenario. Ya habíamos visto la participación de México y de Venezuela en lo que fue la prueba de los 400 metros con vallas. Y en estos momentos también se está llevando efecto lo que sería esta prueba, pero en la rama maronil, donde se tuvo la participación de Fernando Vega de México, de Osmar Torres también de México. Otro representante de Michoacán fue Joaquín Leos. Por parte del Salvador estuvo Pablo Ibáñez de Venezuela, Jolbert Humache. Mientras que de Guatemala estuvo José Bermúdez y de El Salvador, Ricardo Castro. Y el primer sitio pues fue para Fernando Vega, que de acuerdo a los resultados oficiales, tuvo un tiempo de 52.53. En un momento se lo vamos a confirmar. Mientras que 52.95 fue la marca de Fernando Vega en esta prueba de los 400 metros con vallas. Fernando Vega, primer lugar, con un tiempo de 52.95. El segundo lugar fue para Osmar Torres, representante de México también, que obtuvo la medalla de plata. En el caso de Osmar fue con un tiempo de 53.13. México vuelve a ser uno y dos en otra prueba más. Ya lo ha hecho en anteriores competencias, pero ahora lo hace en 400 metros con vallas, a través de la participación de Fernando Vega y de Osmar Torres. Vamos a hacer una pausa para continuar con lo que será la transmisión de este iberoamericano de atletismo. De acuerdo al programa de actividades, las siguientes pruebas es la de 400 metros con vallas femenil y posteriormente la varonil. En primer lugar, Bania, realiza la premiación el profesor José Francisco Montano. Escucharemos las notas de nuestro glorioso himno nacional mexicano. BANIA Muchas gracias. Muchas gracias. Pueden sentarse a premiación. 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 presentarse a premiación triunfadores de dos mil metros con obstáculos varonil, Víctor Ortiz de Puerto Rico, Francisco Corona de México, y Arturo Reina de México, presentarse a premiación dos mil metros con obstáculos. Gracias por ver el video. Presentarse para su premiación cuatrocientos metros con vallas femenil, Lisbeth Olivas de México, Daniela Hernández de México, Patricia Mendoza de México. Gracias por ver el video. Gracias. 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 inversión de la presión del presidente A continuación escucharemos con respeto el himno nacional mexicano. Muchas gracias. Prueba en pista, 400 metros, planos, femenil. Participan en el carril número 2, Rosa Cook, de México. En el carril número 3, Gabriela Guerra, de Perú. En el carril número 5, Sofía Bencomo, de México. Y en el carril número 6, Valeria Lezana, de Guatemala. Regresamos a este complejo deportivo Bicentenario, donde se está realizando el Festival Iberoamericano de Atletismo. Vamos a ver lo que será la prueba de los 400 metros, planos, donde participa Rosa Cook, representante de México. En el carril número 2. En el carril número 3, Gabriela Guerra, representante de Perú. Ella está ahí, el número 121. En el carril número 5, está Sofía Bencomo, representante de México, con el número 47. Y en el carril número 6, está Valeria Lezana, de Guatemala, con el número 34. La prueba de los 400 metros, planos, un recorrido a esta pista de Tartán del Estadio del Complejo Deportivo Bicentenario. Inicia la competencia y vemos que la mexicana Sofía Bencomo toma la delantera en lo que es la primera curva, seguida muy de cerca por la representante de Guatemala, Valeria Lezana. Una prueba sumamente rápida, porque la representante de México, que es la que está dando la mejor marca, o la que se presenta con la mejor marca en esta competencia, Sofía Bencomo, con el número 47, lo hizo en 54 segundos, 94 centésimas. La peruana también tiene un tiempo de 58.04. Estamos hablando de una diferencia de 4 segundos. Cuando se han corrido los primeros 300 metros, ya toman la segunda curva para entrar de higiene, lo que será la recta, definir a los ganadores, a las ganadoras de los primeros tres lugares, y ver si logran la marca para asistir al campeonato mundial de atletismo sub-18, que se efectuará en Cali, Colombia. Y vemos que en el primer sitio, precisamente, es la número 47, Sofía Bencomo. En la segunda posición, pues, llega la mexicana Rosa Cook. Mientras que en el tercer sitio, y pues con condiciones sumamente adversas, está la peruana Gabriela Guerra, que inmediatamente es llevada en camilla a los servicios médicos. Mientras que la representante de Guatemala, Valeria Lezana, bueno, pues llegó en las mejores condiciones. Les repito, el triunfo fue de Sofía Bencomo, carril número 5, número 47, que en un momento no le voy a dar a conocer el tiempo oficial con el cual se hizo acreedora a este primer lugar. México obtuvo la segunda posición también en esta competencia a través de Rosa Cook. Y la representante de Perú, Lezama Valeria, pues también tuvo una destacada participación. En lo que nos llegan los tiempos oficiales de esta competencia de 400 metros planos, mencionarle que continúan los triunfos de México en este tipo de competencias. Prácticamente ha dominado la prueba, tal como lo que sucedió en la competencia de salto de altura, donde, como ya le mencioné, pues logró la clasificación al Campeonato Mundial Carla Terán a lograr una marca de 1.83. Lo mínimo que le pedía la Federación Internacional para asistir a este evento era de 1.77. Y ella no lo logró, pero alcanzó a librar con su marca de 1.83. En más, resultados que se han dado a lo largo de esta competencia, mencionarle el caso del lanzamiento de Garrocha, donde México obtuvo el primer lugar a través de Bania Storfet, que logró una marca de 3 metros 0.5 centímetros. Otros resultados también que se han dado, pues es la prueba de lanzamiento de bala en la rama varonil, donde México también se lleva la medalla de oro con Alejandro Castillo, mientras que la segunda posición fue para el representante de México también, Jairo Morán, que obtuvo una marca de 18.17. 19 metros fue el lanzamiento de Alejandro Castillo. En lo que corresponde a la prueba de los 3.000 metros planos de la rama femenil, el primer lugar correspondió a Karen Vázquez de México, con un tiempo de 10 minutos 28 segundos. La segunda posición fue para Yasmín Guerrero de Colombia, que marcó un 10 minutos 55 segundos, mientras que el tercer sitio fue Verónica de Loa, que hizo una marca de 11 minutos 10 segundos. En más, resultados, pero de la rama varonil, México, con sus 3 participantes, obviamente se lleva a los 3 primeros lugares, siendo el mejor de ellos Juan Carvajal, que marcó 8 minutos 56 segundos, 17 centésimas, dejando la segunda posición a Alejandro Díaz, que obtuvo un tiempo de 9 minutos 17 segundos, 0.09 centésimas, mientras que El Cayetano, tercer sitio también de México, con un tiempo de 9 minutos 45 segundos, 87 centésimas, en lo que corresponde a la prueba de los 2.000 metros con obstáculos de la rama femenil. El primer sitio fue para la mexicana Karen Acolcín, que tuvo una marca de 7 minutos 28 segundos, 0.01 centésimas. La segunda posición también fue de una mexicana, Daniela Nájera, con 7.47.73, mientras que la tercera posición fue para Alexia Dosal, representante de México, con 8 minutos 0.05 segundos, 46 centésimas. Lo que corresponde a estas pruebas del Festival Iberoamericano de Atletismo. En lo que se prepara la siguiente competencia, vamos a hacer una muy, muy breve pausa, nos vamos a preparar lo que será la prueba de los 400 metros de la rama femenil y también de la rama varonil. Gracias. 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 Presentarse a premiación Patricia Mendoza de México, en la prueba de 400 metros vallas. presentarse a premiación Patricia Mendoza, así como Cholver Cumache de Venezuela, Osmar Torres de México y Fernando Vega de México, en la prueba de 400 metros con vallas. Presentarse a premiación. Gracias. 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 Resultados finales, cuatrocientos metros planos. Cuarto lugar, Valeria Lezana de Guatemala, cincuenta y nueve ochenta y tres. Tercer lugar, Gabriela Guerra de Perú, cincuenta y nueve setenta y cuatro. Segundo lugar, Rosa Koch de México, cincuenta y siete diecisiete. Y primer lugar, Sofía Bencomo de México, cincuenta y seis ochenta y nueve. Gracias. 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 Bencomo Vencomo. Bencomo. representante del estado de Chihuahua que fue la ganadora de. Espero sí pasar Porque en los eventos pasados Ya había dado la marca Y a ver cómo me fue ahorita Pero espero Y sí ir a Cali, Colombia ¿Cuál es la mujer que está pidiendo La Asociación Iberoamericana Para asistir a este evento? Para asistir a este evento Al Mundial 56-11 56-11 Que seguramente le ha de haber dado Porque tenemos un registro de 54-94 ¿Lo conseguiste en la pasada Olimpiada? Sí, fue en la Olimpiada Nacional En la final En la semifinal también había dado la marca Para el Mundial Pero en la final la logré mejorar Es muy factible que puedas De dar lo que será tu primera participación En un evento de estas características Sí, ojalá A ver qué dicen los directivos Así es Bueno, ¿cómo es que te dedicas a participar En esta prueba de 400 metros planos? ¿Seguiste a Ana Gabriela Guevara? Pues, antes yo hacía 100 y 200 metros planos Pero mi entrenador, Miguel Ángel Prieto Me motivó a que yo entrara a 400 Y pues dijo que me iba a ir mejor en esas pruebas Y pues así está Así se está haciendo Me está yendo mejor que en las otras pruebas ¿Te iniciste en distancias de velocidad más cortas? Sí ¿Y la has participado en 100 y 200? En el 100 y 200 en las Olimpiadas Nacionales pasadas ¿Y cuánto tiempo tenemos de practicar atletismo? Atletismo, este es mi cuarto año Bueno, las características físicas que tienes Altura, piernas largas y todo lo demás Pues se prestan para este tipo de competencias Sí, pues así es Algunos dicen que sí tengo el físico Pero pues necesito aprovecharlo Bueno, pues vamos a ver en lo que nos llegan estos resultados oficiales Ver si das la prueba En el supuesto caso Que así sea Ya tienes contemplado alguna preparación Esta competencia pues prácticamente Cierra lo que será la temporada de este año Sí, así es Ya pues con esta competencia Ya solamente falta el mundial Y a ver cómo va Ojalá que me vaya bien ¿Estás ya en lo que será el último año dentro de esta categoría? No, este es mi primer año en esta categoría En la sub-18 El próximo año todavía sigo siendo sub-18 Ah, perfecto Bueno, pues tenemos aquí al pendiente Los resultados que se obtengan Ella es Sofía Bencúm Como representante del Estado de Chihuahua Primer lugar en la prueba de los 400 metros planos De este Festival Iberoamericano de Atletismo Muchas gracias Muchas gracias Seguimos aquí a través de www.respuesta.com.mx En lo que es la transmisión De este Festival Iberoamericano de Atletismo Está por celebrarse lo que sería la prueba De los 400 metros de la rama baronil Donde se tiene prácticamente la participación llena De acuerdo a los registros que nos ha proporcionado El comité organizador de esta competencia Vamos a prepararnos para lo que será Pues un evento más De este Festival Iberoamericano de Atletismo Como estamos hablando de la prueba De los 400 metros planos de la rama baronil Una pausa de dos segundos En lo que tenemos la relación de los competidores participantes ¡Gracias! 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 Ceremonia protocolaria de premiación 400 metros con vallas rama femenil Tercer lugar de México Lisbeth Olivas Con un minuto cero ocho segundos Cincuenta y tres centésimas Realiza la premiación nuestro amigo, el profesor Luis Montes León. Segundo lugar, de México, Daniela Hernández, 106-48. Primer lugar, de México, Patricia Mendoza, 103-45. Escucharemos con respeto nuestro glorioso himno nacional mexicano. Y repite sus centros de guerra, al sonoro, y vengan. Muchas gracias. A la delegación de Venezuela, ya pueden pasar por su deportista al área médica. A la delegación de Venezuela, pueden pasar por su deportista al área médica, por favor. Prueba en pista, 400 metros, planos, varonil. Participan en el carril número 3, Luis Charles, de República Dominicana. En el carril número 4, Edgar Ramírez, de México. En el carril número 5, Roger Ordaz, de México. En el carril número 6, Camilo Méndez, de México. Y en el carril número 7, Christopher Melenciano, de República Dominicana. Y en el carril número 8, Anthony Zambrano, de Colombia. Y en el carril número 8, Anthony Zambrano, de Colombia. Gracias. 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 Ceremonia Protocolaria de Premiación. 3.000 metros planos, rama femenil. Tercer lugar, Jasmine Guerrero, de Colombia, 1055. Realiza la premiación el profesor Odilon Cuautle. Segundo lugar, Lourdes Ponce, de México, 1041-97. primer lugar Karen Vázquez de México diez veintinueve ochenta y tres escucharemos con respeto el himno nacional mexicano muchas gracias siguiente prueba en campo lanzamiento del disco femenil participan Catalina Bravo de Chile Alma Poyorina de México Claudia Escobar de Chile Verónica Beutels Pachers de México aplausos gracias 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 y también participa Yelda Zapata de Venezuela Yelda 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 Zapata de Venezuela una disculpa por favor presentarse a premiación yelda 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 así como así como Gabriela Guerra de Perú en 400 metros planos Rosa Cook de México y Sofía Bencomo de México presentarse a premiación 400 metros planos resultados finales salto con garrocha varonil José Gutiérrez primer lugar de Perú con una marca de 4.50 salto con garrocha resultados finales 400 metros planos varonil sexto lugar Charles Luis de República Dominicana quinto lugar Méndez Camilo de México cuarto lugar Ramírez Edgar de México tercer lugar Ordaz Roger de México segundo lugar Melenciano Christopher de República Dominicana y primer lugar Zambrano Anthony de Colombia resultados finales 400 metros planos de Advisory tutto en las campañas Gracias. De Venezuela, premiación. Si no, favor, demandar algún representante. Gracias. 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 Ceremonia de premiación 400 metros con vallas. Tercer lugar, Cholver Cumache de Venezuela. Realiza la premiación el profesor Melesio Angulo Hernández, presidente de la Asociación Estatal de Atletismo de Sinaloa y lo acompaña el licenciado en Educación Roberto Vega Espinosa. Segundo lugar, Osmar Torres de México, 53-13. Y en primer lugar, Fernando Vega de México, 52-95. Escucharemos con respeto el himno nacional de México. Ceil. , , Muchísimas gracias. 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 A favor de presentarse a Premiación Rosa Cook de México y Sofía Bencomo, por favor. Resultado final de la prueba de los 400 metros planos. En sexto lugar, Luis Charles de República Dominicana. Quinto lugar, Camilo Méndez de México. En cuarto lugar, Edgar Ramírez de México. Tercer lugar, Roger Ordaz de México. Segundo lugar, Christopher Melenciano de República Dominicana. Y primer lugar, Anthony Zambrano de Colombia. A favor de presentarse a Premiación Roger Ordaz, Christopher Melenciano y Anthony Zambrano. Presentarse también a Premiación Josué Gutiérrez del Perú. Premiación Garrocha. Gracias. 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 Prueba en pista. Mil quinientos metros planos varonil. Participan Jorge García de México, Juan Pablo Mendoza de México y Fausto Gutiérrez de México. Estos representantes de México, Juan Pablo Mendoza Riegas de San Luis Potosí, Jorge Luis García Sánchez de Chiapas y Fausto Javier Gutiérrez Domínguez de Sonora. Los tres representantes de México son de San Luis Potosí, Chiapas y Sonora. 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 La marca para asistir al noveno campeonato mundial de atletismo sub-18 en Cali, Colombia, que solicita la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo es de 3 minutos y 59 segundos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Atención entrenadores, delegados y atletas. Va a salir un camión ahorita en 10 minutos hacia el hotel por si gustan estar al pendiente o pasar al área de donde está el estacionamiento para irse a su hotel. Gracias. 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 Ceremonia protocolaria de premiación. Salto con Garrocha. Salto con Garrocha. Salto con Garrocha, premia Paolo Reategui, entrenador del Perú. En primer lugar, Josué Gutiérrez con una marca de 4 metros y 50 centímetros del Perú. Gracias. Ahora escucharemos el himno nacional del Perú. Salto con Garrocha. Salto con Mar Marrocha, Murray suel Vasco y 20 Centímetros del Perú. Salto con Gabrocha. Salto con Garrocha,拉 Muchísimas gracias. A entrenadores, atención entrenadores, delegados de atletas, el autobús que va hacia el hotel está por salir, si gustan hacerlo pueden retirarse con sus contingentes en el momento que ustedes lo deseen. Gracias. Antonio Zambrano de Colombia, por favor, presentarse a premiación. Antonio Zambrano de Colombia, presentarse a su premiación. Gracias. 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 Prueba en campo. Salto triple varonil. Participan. Edinson Luna de Venezuela. Cristian Nápoles de Cuba. Cuba. Julio Carbonell de Cuba. Julio Carbonell de Cuba. Freddy Lemus de Guatemala. Pedro Inostro de México. Santos Murillo de Brasil. Rubén Ta de México. David Morales de México. Julio Carbonell de Cuba. Gracias por ver el video. Ceremonia Protocolaria de Premiación, 400 metros planos femenil. Tercer lugar, Gabriela Guerra de Perú, 59-74. Realiza la premiación el profesor Miguel Ángel Prieto Esmeralda. Segundo lugar, Rosa Cuc de México, 57-17. Y primer lugar, Sofía Bencomo, de México, 56-89. Escucharemos con respeto el himno nacional de México. ¡Gracias! 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 Prueba en pista, 800 metros planos femenil. Participan en el carril número uno, Melissa Paredes, de México. En el carril número dos, Itzel Martínez, de México. En el carril número tres, Vianney Agras, de México. Y en el carril número cuatro, Joana Arrieta, de Colombia. ¡Vamos, Joana! ¡Vamos, vamos, vamos! Resultados finales, 1.500 metros planos varonil. Tercer lugar, Jorge García, de México, 4-18-36. Segundo lugar, Fausto Gutiérrez, de México, 4-10-80. Y primer lugar, de México, Juan Mendoza, 4-08-79. Gracias. 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 Escucharemos con respeto el himno nacional de Colombia. Muchas gracias. 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 Presentarse a premiación 1500 metros planos varonil. Jorge García de México. Fausto Gutiérrez de México. Juan Pablo Mendoza de México. Presentarse a premiación 1500 metros planos varonil. Gracias. 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 Ceremonia de preziación 1.500 metros planos varonil. Tercer lugar George García de México 418.36 realiza la preziación el profesor Fidel Flores. Segundo lugar Fausto Gutiérrez de México 410.80. Y en primer lugar, Juan Pablo Mendoza de México, 40879. Escucharemos con respeto el himno nacional de México. ¡Muchas gracias! Resultados finales, lanzamiento de disco femenil. Quinto lugar, Verónica Beltel Spacher de México, 3867. Cuarto lugar, Claudia Escobar de Chile, 3912. Tercer lugar, Gerilda Zapata de Venezuela, 4016. Segundo lugar, Catalina Bravo de Chile, 4411. Primer lugar, Alma Pollorena de México, 4796. Resultados finales, 800 metros planos femenil. Cuarto lugar, Vianey Agras de México, 224. Itzel Martínez, tercer lugar de México, 220. Segundo lugar, Melisa Paredes de México, 218.56. Y en primer lugar, Joana Arrieta de Colombia, 217.96. Nos informan que tenemos nuevo récord mexicano en lanzamiento de disco femenil a cargo de Alma Pollorena de México, con una marca de 47.96. Vianey Agras de México, 217.96. Feler de México, 264.96. ro Gracias. 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 Prueba en pista, 800 metros planos varonil, participan en el carril número 2, Jorge Aguiñaga de México. Recta final de este festival iberoamericano de atletismo que se está celebrando en el Complejo Deportivo Bicentenario, aquí en Morelia, Michoacán, México, los de la nueva cuenta, Artemio Nava García, para llevar de lo que sea la prueba de los 800 metros planos de la rama varonil, donde estarán participando cinco elementos, en el carril número 2 estará Jorge Aguiñaga de México, en el carril número 3, Zinedine Celis de Costa Rica, en el carril número 4, el brasileño Luis Silva, en el número 5, el mexicano Daniel Veleta y en el carril número 6, Fernando Salinas. La prueba correspondiente a este festival iberoamericano de atletismo que es selectivo para el Campeonato Mundial de la Especialidad que se efectuará en Cali, Colombia, del 15 al 19 de julio. Una falsa salida fue lo que se registró en estos momentos para esta prueba de los 800 metros planos de la rama varonil, donde estarán participando por parte de México, Fernando Salinas, en el carril número 6, el número que porta es el 108. También estará participando Jorge Aguiñaga, el porta del número 2, y estará en el carril número 3, con el número 114, René Veleta, compite en el carril número 5. También se tendrá la participación en esta prueba de 800 metros planos de el brasileño Luis Silva, que estará en el carril número 4, el porta del número 8, y también se tendrá la participación de Zinedine Celis, el representante de Costa Rica, con el número 145. Cinco competidores son los que van a buscar dar la marca para clasificar a este campeonato mundial, que por los resultados que se han arrojado a lo largo de la jornada, ya son más de 5 los atletas que han dado la marca para participar. La prueba de los 800 metros planos inicia, ahora sí se da como debe de ser, no hubo una salida en falso, y bueno, vemos la participación de estos tres mexicanos, junto con uno de Brasil y de Costa Rica. Hace un momento se llevó a efecto esta prueba de 800 metros planos, pero en la rama femenil, donde la atleta representante de Colombia, Joana Arrieta, se llevó el primer lugar con un tiempo de 2 minutos 17 segundos 96 centésimas, dejando en la segunda posición a Melissa Paredes, representante de México, que tuvo un tiempo de 2 minutos 18 segundos 56 centésimas, mientras que Vianney Agras, también de México, obtuvo la posición número 3, con un tiempo de 2 minutos 20 segundos, muy lejos de la marca que pedía la Asociación Iberoamericana de Atletismo para clasificar a este campeonato mundial, que era de 2.0942, y el ganador del primer lugar lo hizo con una diferencia de 8 segundos, que como le menciono, fue la representante de Colombia, Joana Arrieta, que lo hizo con 2 minutos 17 segundos 96 centésimas. Ya es la recta, la última vuelta de esta prueba de los 800 metros planos de la rama varonil, y bueno, vemos que los representantes de México han comenzado a tomar la punta, en este caso es de Fernando Salinas, que va al frente de la competencia, seguido también muy de cerca por el competidor número 80, que es René Beleta de México. Ya estamos entrando en lo que es la última recta, y parece que México se va a llevar nuevamente una medalla de oro en esta competencia, ha sido amplio su dominio por la cantidad de medallas que ha conquistado, y vemos que el primer lugar corresponde al brasileño de nombre Luis Silva, que en unos momentos no le vamos a dar a conocer cuáles fueron los tiempos que marcaron para esta competencia de los 800 metros planos. El clima pues ya ha disminuido un poco, continúa nublado aquí en la capital Michoacán, y esto ha permitido pues que el rendimiento de los atletas sea acorde a las circunstancias, es un esfuerzo que se mostró hace algunos momentos por el intento que se realizó, pero hoy pues ya las nubes han colaborado un poco, empieza a correr aire fresco en esta pista de tartán del estadio del complejo deportivo bicentenario, y en un momento más le voy a dar cuáles fueron los resultados de esta competencia de los 800 metros planos, que fue ganada por el corredor brasileño Luis Silva, con un tiempo de un minuto cincuenta y dos segundos y setenta y cuatro centésimas, uno cincuenta y dos setenta y cuatro fue el tiempo de este corredor brasileño, el tercer lugar fue de René Beleta, mientras que en la segunda posición correspondió a Cinedine Celis, representante de Costa Rica. Les repito los tiempos, en el caso de Luis fue de uno cincuenta y dos setenta y cuatro, el tiempo del representante de Costa Rica fue de uno cincuenta y cuatro setenta y cinco, mientras que el de René fue de uno cincuenta y cinco cuarenta, con los resultados de esta competencia de los 800 metros planos de este festival iberoamericano de atletismo. Déjenme hacer una pausa de dos segundos y regreso con ustedes. Gracias por ver el video. Siguiente prueba en pista, salto de altura varonil, participan Jorge Saucedo de México. Nomar Galarza de Puerto Rico, Roberto Vilches de México, Mauricio Galindo de Guatemala, Humberto Navarro de México. Gracias. 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 En campo se está realizando la prueba de salto triple varonil y está por iniciar la prueba de salto de altura varonil. Gracias. 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 Graham. Ceremonia protocolaria de premiación lanzamiento de disco femenil tercer lugar Gerilda Zapata de Venezuela, 40-16. Realiza la premiación el licenciado Elio Yestas de Melo, secretario general de la Confederación Sudamericana de Atletismo. Segundo lugar, Catalina Bravo de Chile, 44-11. Y primer lugar, Alma Pollo Arena de México, 47-96. Escucharemos con respeto el himno nacional de México. ¡Gracias! 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 Segundo lugar, Melisa Paredes de México, dos dieciocho cincuenta y seis. Primer lugar, Joana Arrieta de Colombia, dos diecisiete noventa y seis. Escucharemos con respeto el himno nacional de Colombia. Muchas gracias. 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 ¿Qué es el Salto de Altura? ¿Qué es el Salto de Altura? Los competidores han librado la altura de 1.75, después se incorporó a 1.80 y hace unos instantes ya se les puso la barrera en 1.85. Usted acaba de ver la actuación de Humberto Navarro, marcado con el número 101, que sin problemas libró esta altura de 1.85. La marca que se tiene es de 2.08 centímetros y corresponde a Roberto Vilches, que la hizo en una pasada competencia celebrada aquí en México. El caso de Omar Galarza tiene una marca de 2.06 y en estos momentos pues ya se dispone a elevarse de nueva cuenta esa barrera para ver si estos cinco competidores logran superarla, que posiblemente sea de 1.90, que es la marca que en estos momentos tiene el mexicano Jorge Saucedo. Mientras se hace la medición en esta zona de la pista de atletismo de este complejo deportivo bicentenario, le voy a dar algunos resultados que se han registrado a lo largo de toda esta jornada, la cual ha sido dominada por los atletas mexicanos y también por algunos otros de Brasil y de Cuba, que son los que principalmente han arrasado en este tipo de competencias, como es el caso de Maikel Maso, que se llevó el primer lugar en salto de longitud con una marca de 7 metros 71 centímetros, dejando la segunda posición a Everson Matucari, que es un representante de Brasil. Él saltó 7.50, mientras que el mexicano Antonio Villegas se concluyó en la tercera posición con un salto de 7 metros 47 centímetros. En lo que corresponde a otros resultados también está el caso del lanzamiento de Garrocha, de la rama femenil, donde el primer lugar fue de Baña Staunfer, representante de México, mientras que en lo que corresponde a la prueba de lanzamiento de bala de la rama balonil, el primer lugar correspondió a Alejandro Castillo, representante de México, quien tuvo una distancia de 19 metros 89 centímetros para llevarse el primer lugar, dejando la segunda posición al también mexicano Jairo Morán, que tuvo 18.17, mientras que en el tercer sitio, el colombiano Arley Córdoba, tuvo 18 metros la distancia que hizo con su lanzamiento de bala de esta competencia iberoamericana. Otros resultados también que se han dado, pues es el caso de Susana Hernández, que se llevó el primer lugar en salto de longitud con una marca de 6 metros 21 segundos. Ella pertenece al estado de Nuevo León y representa a México. La segunda posición correspondió a Natalia Cárdenas de México con 5.85, mientras que la michoacana Melisa Muñoz obtuvo la tercera posición con 5 metros 78 centímetros. En lo que corresponde a las pruebas de pista, en el caso de los 3.000 metros planos, la primera posición fue para Juan Carvajal de México con 8 minutos 56 segundos 17 centésimas, dejando en el segundo sitio al mexicano Alejandro Díaz con 9.17.09, y en la tercera posición también terminó otro representante de México, que es El Cayetano con 9.45.87, el tiempo que utilizó en recorrer estos 3.000 metros planos. Otra competencia que también se celebró, pues es la correspondiente a los 200 metros, con obstáculos, donde el primer sitio correspondió a Karen Alcón, sin representante de México, con un tiempo de 7 minutos 28 segundos 01 centésimas, mientras que en la misma prueba de 2.000 metros con obstáculos, la segunda posición fue para Daniela Nájera con 7.47.73, y en el tercer sitio estuvo Alexia Dosal, representante de México también, que hizo un total de 8 minutos 05.46 centésimas. Estamos por reentrar ya en lo que será la recta final, que todavía faltan las pruebas de 100 minutos con mayas, donde ya se está anunciando la participación de las competidoras, que están buscando dar la marca para representar a su país en este campeonato. En el caso de la competencia que se va a celebrar, en el carril número 7, Leidimar López de Venezuela, con vallas, y de acuerdo a la lista que nos proporcionó el Comité Organizador de Ecuador, la participación que se tendrá será de 110 metros, de 100 metros con vallas, la vamos a tener en unos momentos más, mientras tanto vamos a seguir observando la competencia de salto de altura de la rama varonil, donde ahora la barra está colocada en 1 metro 91 centímetros, y es el representante de México, el número 115, quien acaba de librarla sin ningún problema. Estamos hablando de Roberto Vilchis. El siguiente competidor que tendrá como meta superar esta distancia de 1.91, es el guatemalteco Mauricio Galindo, que lo hace también sin ningún problema. ¡Pum! ¡Pum! Gracias. 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 Resultado final de la prueba de los 800 metros planos varonil. Cuarto lugar, Jorge Aguiñaga de México con una marca de 1 minuto, 57 segundos, 8 centésimas. En tercer lugar, René Veleta de México con una marca de 1 minuto, 55 segundos, 40 centésimas. En segundo lugar, Zinedine Celis de Costa Rica con una marca de 1 minuto, 54 segundos, 75 centésimas. Y en primer lugar, Luis Silva de Brasil con una marca de 1 minuto, 52 segundos, 74 centésimas. Pasar a premiación, René Veleta, Zinedine Celis y Luis Silva. Resultado final de la prueba 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 de los 100 metros con vallas, rama femenil. Sexto lugar, Leidy Mar López de Venezuela con una marca de 15 segundos, 54 centésimas. Quinto lugar, Triana Alonso de Perú con una marca de 14 segundos, 89 centésimas. Cuarto lugar, Valentina Sánchez de Argentina con una marca de 14 segundos y 44 centésimas. En tercer lugar, Diana Castillo de México con una marca de 14 segundos, 39 centésimas. En segundo lugar, Giselle Rodríguez de México con una marca de 14 segundos y 32 centésimas. Y en primer lugar, Maribel Caicedo de Ecuador con una marca de 13 segundos y 64 centésimas. Favor de pasar a premiación, Diana Castillero, Giselle Rodríguez y Maribel Caicedo. Gracias. 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 Giselle Rodríguez de México. Reportarse a premiación. Si no fueran tan amables entrenadores de la Delegación de México, envié alguna representante. Gracias. 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 Prueba en pista. 110 metros con vallas varonil. Participan en el carril número uno, Cherry Winter de Venezuela. En el carril número dos, Ulises Bañaga de México. En el carril número tres, Heitor Roque de Brasil. En el carril número 5, Manuel Riestra, de México. En el carril número 6, Juan Carlos Magdalón, de Argentina. Está usted observando lo que eran las pruebas correspondientes a salto de altura de la rama varonil, donde solamente sobreviven ya tres competidores después de los intentos que se han realizado. Roberto Vilches, de México, con el número 115, ha superado la marca de 1.98. Lo mismo que Nomad Galaz, representante de Puerto Rico, que compite con el número 127 y que también ya libró esta marca de 1.98. Falta por hacerlo Mauricio Galindo, representante de Guatemala, quien en los dos intentos que ha hecho ha derribado la barra y en este momento se prepara para lo que sería la tercera participación. Mientras tanto, bueno, pues está por celebrarse otra de las pruebas destacadas de este Festival Iberoamericano de Atletismo, que era correspondiente a la prueba de los 100 metros con vallas de la rama varonil, donde se tiene la participación de siete competidores. Ya en este momento se acaba de concluir la prueba, en donde se tuvo la participación de Joan Villa, de Cuba, también se tuvo de Manuel Riestra, de México. Estuvo también Heitor Roque, representante de Brasil. Ulises Bagaña, de México, también estuvo presente. También se tuvo la participación de Juan Magdalón, de Argentina. Guistam de Mena, de Guatemala, y de Cherry Winter, de Venezuela, fueron los que participaron en esta prueba de 110 metros con vallas, que fue ganada por el representante de Brasil, con una marca de 13 segundos, 77 centésimas. Fue el tiempo que hizo Heitor Roque para llevarse el primer lugar de esta competencia de 110 metros con vallas, dejando la posición en todos los demás restantes competidores. Le reitero, el ganador de esta prueba de 110 metros con vallas fue Heitor Roque de Brasil, con una marca de 13 minutos, de 13 segundos, 72 centésimas, perdón, dejando en la tercera posición al mexicano Manuel Riestra con 14.05, que son de los resultados que en estos momentos nos han dado, mientras que en la quinta posición estuvo Juan Carlos Magdalón con 14.27, y en la sexta posición Cherry Winter, de Venezuela, con 14.42. Seguimos con los resultados de esta prueba de 110 metros con vallas, que fue ganada por el brasileño Heitor Roque, con una marca de 13.77. Los dejamos con las imágenes correspondientes a lo que es una de las ceremonias de premiación, mientras seguimos con los resultados de este iberoamericano de atletismo. Muchas gracias. 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 ¿Y si viste? No, hoy te faltan las dos sinas. Bueno, bueno, la persona que haya extraviado unas llaves de un auto Nissan, que trae por aquí una calculadora y un destapador, con mil dólares de recompensa pueden pasar por ellas. Pueden pasar por ellas, aquí está misa. Gracias. 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 La ceremonia de premiación, cien metros con vallas, rama femenil. Tercer lugar, Diana Castillero, catorce treinta y nueve. Realiza la premiación la entrenadora de Ecuador, Fátima Navarro. Segundo lugar, Giselle Rodríguez de México, catorce treinta y dos. Y primer lugar, Maribel Caicedo de Ecuador, trece sesenta y cuatro. Escucharemos con respeto el himno nacional de Ecuador. Gobernador de Ecuador, catorce treinta y nueve. Me siguen con respeto y nueve. Reger la granpa. Y mayor mentioning son losσω En cuantoalle somos de confeto en fuerzas deмуlda, realmente necesですね. ¡A la Twitch 사람들이 corpses la SEUFcotta! y que la nuestra en torre sinoAMANA derivatives de la 정도a y Muchas gracias. Gracias. Gracias.